Como le di a conocer en nuestro primer resumen del programa, el Partido de Acción Nacional realizó una solicitud de información ante la Unidad de Transparencia de Pemex a fin de conocer la verdad sobre el desabasto de gasolina en diversos estados, incluida la Ciudad de México, que ha ocasionado pérdidas económicas por cientos de millones de pesos. Tengo en la línea telefónica al presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Marco, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, qué gusto saludarte. A ti y a todos los amigos que nos escuchan. Como bien informa, Acción Nacional ha solicitado, vía transparencia de la Unidad de Pemex, pues información para saber exactamente qué está pasando. Porque, seamos claros y honestos, Pascal, después de tantos días, empezamos a dudar seriamente que se tenga esa estrategia de combate al robo de combustible como la única razón por la cual estamos viviendo el enorme desabasto, caída de productividad, pérdida de negocios y falta de movilidad en muchas partes del país. Por ello es que estamos solicitando información como cuál es la reserva mínima que el país debería tener de combustible en las diferentes zonas de nuestra república. Estamos pidiendo información respecto de las compras que se ha hecho a otros países por esta dura razonable de un periódico prestigiado de los Estados Unidos, el cual señala que se dejaron de hacer las compras de petróleo ligero para la producción de combustible, de gasolina, aquí en nuestro país, debido a que las refinerías en México están trabajando a un lento proceso. También estamos pidiendo información de por qué razón solamente tenemos dos de ellas en operación cuando hay seis refinerías en nuestro país que pudieran estarlo haciendo. El costo de transportación llama poderosamente la atención cómo es que seguimos con la estrategia de estar transportando el combustible por pipas cuando es muchas veces más caro el transportarlo en pipas, muchas veces más riesgoso, muchas veces más lento que el hacerlo por los ductos. Y llama la atención que no se tenga una estrategia, que obviamente todos apoyamos a que se combate el robo a combustible, pero que no tengamos una estrategia inteligente basada en la tecnología que te diga cuándo un ducto y en qué lugar exactamente está perdiendo presión, entiendas en otra forma, se está robando el combustible. Pareciera pues que estamos combatiendo algo al más viejo estilo cuando en México y en el mundo ya hay tecnologías, ya hay otras formas de hacerlo. Y es tan ridículo como decir, Pascal, que se están robando o está habiendo asaltos en los cajeros y entonces para evitarlo hay que cerrar todos los cajeros del país y ya luego vamos a hacer una estrategia para poder eso combatir. A ver, Marco, ante estas críticas que se han escuchado el día reciente respecto de la estrategia para combatir el huachicoleo, lo que el gobierno señala una y otra vez es que este problema le cayó en las manos porque gobiernos anteriores no hicieron la tarea y se ha referido en específico a los dos sexenios encabezados por presidentes surgidos del PAN y también el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. ¿Qué contestan ustedes ante esto? Bueno, que es buscar trasladar responsabilidades. En los dos gobiernos del PAN, la información es pública. No había este problema. De hecho, en el gobierno de Vicente Fox, literalmente el problema era inexistente. No había el robo de combustible, no había la ordeña. Esto se empezó a agravar seriamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero aquí que no se trasladen responsabilidades. Hoy hay un presidente, hoy hay un responsable. Y tú no puedes buscar salvar a un paciente que se encuentra en terapia intensiva y que trae un serio problema de deficiencia, de falta de sangre y que digas, no, no le voy a inyectar sangre porque una gran parte se le va a perder. Lo importante es salvar al paciente en ese momento. Ya después resolverás el problema del fondo. Hoy, en una estrategia fallida, se está poniendo en jaque la productividad, los negocios, la movilidad en gran parte del país. Mira, Pascal, te cuento una historia de un compañero del PAN que tuvo que hacer fila toda la noche en Morelia para poder cargar a las seis de la mañana el tanque de gasolina. Esto es inaceptable. Ya extrañamos a los raneleros que nos decían, por acá, por acá, peleándose para ver dónde cargaba. Es inaceptable que en algo que todos apoyamos, que es evitar el robo de combustible, se esté afectando a millones de personas. Pues sí, es la historia de muchísimos mexicanos, pero ante estas críticas luego suelen responder que lo que pasa es que uno está de acuerdo con el huachicoleo. Es decir, dicen, pues sí, ustedes lo que quieren es que regrese la gasolina y no importa lo que se roben. Marco Cortés, ¿qué opinas de esta respuesta? Estamos pidiendo en esta información que solicitamos a Pemex que nos digan cuántos procesados llevan respecto del combate al robo de combustible, cuántas denuncias, cuántos detenidos, cuántos procesados, bajo qué cargos, cuántas fracciones hay, porque hasta el momento no sabemos nada de este combate en que se ha traducido combatiendo a estos grupos delictivos. Pues bien, Marco Cortés, vamos a seguir, por supuesto, pendientes del tema y si tú nos lo permites estaremos en contacto. Te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, pues que un fuerte abrazo para ti, los amigos que nos escuchan, buen día para todos. Gracias, ahí tiene usted a Marco Cortés, el jefe nacional del PAN. Son las... Gracias, ahí tiene usted a Marco Cortés, el jefe nacional del PAN. Gracias, ahí tiene usted a Marco Cortés, el jefe nacional del PAN. Gracias, ahí tiene usted a Marco Cortés. Gracias, ahí tiene usted a Marco Cortés, el jefe nacional del PAN.